Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores del canal de YouTube de Mario Marín. Informa en asociado con la revista del Cine Café, nosotros dándoles a conocer emprendimientos y productos maravillosos de nuestra región. Pero antes de contarles sobre un delicioso café, quiero saludarme especialmente a Mario Marín. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Andrea, sí, muy contento de saborearle los mejores cafés especiales que hay en nuestro departamento de Risaralda, Café Palermo, de La Celia Risaralda, un hermoso municipio que también está o entró a la era de los cafés especiales en Colombia. Y que además también después de comprar un delicioso café podemos degustarlo también aquí en la ciudad de Pereira. Entonces, queremos que ustedes conozcan un poquito más sobre oportunas emprendedoras y sobre productos maravillosos además de algo característico como lo es el café. Y que me guste Café Palermo. Y precisamente para que nos cuente de un emprendimiento maravilloso, me acompaña Héctor Marín, que él es emprendedor y además que los vamos a antojar de un gran café, precisamente de La Celia Risaralda, pero dejemos que sea precisamente Héctor quien nos cuente un poquito más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Andrea, bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Cómo me les va? Súper bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poquito de este emprendimiento, cómo empezó, dónde, qué otros productos podemos conocer y disfrutar también a base de café. Bueno, nosotros nacimos hace dos años. Somos unos emprendedores que cultivamos café en la isla de Risaralda, pero café es en pequeños cultivos, pero de mejor calidad. O sea, hacemos cafés especiales como honeys y naturales. El honeys quiere decir que se con el musílago, que el musílago hoy por hoy comprobado científicamente es antioxidante, cura cáncer y problemas de Alzheimer. Y una tacita de café de estas al día es un día más de vida comprobado científicamente. Bueno, y digamos que entonces podemos decir que el café tiene algunas características que no son tan buenas en condiciones de salud. Por ejemplo, para las personas que les dan migraña o no, son mitos, creencias o hay algunas personas que así deben tener mucho cuidado al momento de consumir café. Bueno, Andrea, para procesar un buen café, primero que todo tenemos que hablar de los cafés comerciales, que son tostados a muy alta temperatura, donde hablamos de cafés con tostiones muy altas. Esos tipos de cafés son los que traen problemas como de migraña, de alzaña. Este tipo de café es cuando cultivamos café de origen, que son con procesos más sanos, principiando por la altura. Son cafés de más de 1.750. Son cafés que no hay que hacer las tostiones muy altas, sino tostiones medias y por eso son cafés más sanos, que cualquier persona lo puede tomar. No dan insomnio, no dan migraña, no dan gastritis. Son totalmente diferentes en cuestión de calidades y procesos. Y podemos encontrar también otros productos a base de café. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, el cold brew, que es un café que es un energizante natural, donde solamente hay contacto entre café y agua. ¿Qué otros propios? No, y el café en sí es muy saludable, muy, muy saludable. Hacemos también granizados de café, tortas de café. Se hacen muchos tipos de mezclas con licor, con frutas. En la tienda tenemos como el San Palermo, que viene con amaretto, con crema de whisky. Tenemos el passion fruit, que es el de maracuyá. Y así sucesivamente inventamos cada día, nos vamos reinventando con diferentes mezclas. Héctor, si las personas quieren conseguir este café Palermo, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde pueden ir? Bueno, nosotros tenemos una tienda en Pinares de San Martín, Pinares de San Martín, por la Juan B. Gutiérrez, calle 5, número 1721, local 20, Pinares de Aragón. Y montamos otro punto de venta, que es que queda diagonal a Sayonara, cerca al centro comercial Arbolea. Héctor Marín, emprendedor precisamente aquí de este café, específicamente de La Celia, pero que lo podemos encontrar aquí en Pereira Café Palermo. Muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Andrea. A Mario, mil gracias por siempre apoyarnos y por siempre bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ahí pudimos conocer un poquito más sobre Café Palermo, un emprendimiento maravilloso y además el café delicioso, Mario. Muy buen café, Café Palermo va a muchas ferias, exposiciones, va a Nato, además ha hecho presencia en muchos lugares del país, ni siquiera de Risaralda, de todo el país, porque la verdad es que han impulsado este café muy bien por el sabor, por aroma y además Risaralda se ha distinguido por cafés especiales, cafés orgánicos y entre ellos podemos contar a Café Palermo. Sí, señora. Así que la invitación muy especial a todas las personas también para que le apostemos al emprendimiento y por supuesto también, ya sabemos que queremos ir a probar un delicioso café, pues qué mejor en la ciudad de Pereira Café Palermo.